¿Qué os pasa? Se me ha caído la chistea. Ya están aquí. Téngame Dios, el boticario. Don Hilario. ¿Dónde está el coche? Ahí arriba, por el tranvía. Agradecido y que se adviertan. Soy yo un dandy, soy un bribón. Nadie diga lo que yo soy. Sí, tómalo a risa, será mejor. Sí, señorita, tiene razón. ¡Julian! Déjale, que un buen susto se lo merece ese higo chumbo. Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, como ha de ser, yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mata. Dos palabras. Con permiso. Aquí estoy, ya no lo sabe. Esto no me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Verá usted como ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? ¿Por qué voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer? ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, punto honor y lo que hay que tener. Sí, señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. ¡Qué pesado! Pues me iría con él de verbena y a los toros de carabanché. Sí, ¿eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. Ojo conmigo, pollo, ojo conmigo. Déjame, querido, que me déjame. ¡Ay, paco! A ver, déjame que le voy a aplazar a la cistera. ¡Orián! Pero ven, hombre. ¡Ay, tú con qué la oficina de su esposa! ¡Ganaya, un golfo! ¡A ver, usted se puede alcanza! ¡Está el robo! ¡No corra a un hombre! ¿Quién es el que me mata? ¡Aseguradme! ¿Quién es el que me mata? ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Dónde está eso allí, en la esquina! ¡Ganaya! ¡Y para dejármelo a mí! ¡Ahora! ¡Suéltame! ¡Quierta! ¡Va a nadar! Pero bueno, es que... ¡Ahí no hay guardián! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No, manos! ¡Dios mío! ¡Ya lo tengo! ¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo! ¡Y los todos me he hecho, tío, granuja! ¡Ay! ¡No, eso no, tío! ¡Mulian! ¡Pero, ¿dónde está los... ¡Pero bueno, qué es esto? ¿Por qué no van a pegarse a otra mar? ¡Que es donde hace falta verleja! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué escándalo existe! ¡Arto! ¡Hasta la autoridad! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállense! ¡Silencio! ¡Arto aquí! ¡Sí, todo el mundo! ¡Esto se remató! ¡Y esto se remató porque lo digo yo! ¡Pues si yo toco el pito, se acaba la costión! ¡Vosotros por allí, ustedes por allá, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡El mojo está celoso, el viejo es un ruado! ¡Me callo por prudencia, más luego ya me oirán! ¡Vámonos! ¡Cuánto más me sofoca, le quiero más y más! ¡Vámonos, niñas, que es tarde ya! ¡Eso, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué vergüenza de gente! ¿Y esta es la capital? Son cosas de estos tiempos. Y de este Madrid, que ni es corte ni es nada. Yo pondría la capital en lujo. Allí sí que hay decencia. Más en Pontevedra. ¡Va! Pues como no vuelvan a quemar gente en la Plaza Mayor, el trueno va a ser gordo. ¡Francisco! ¡Pero que muy gordo! ¡Vamos, hombre! ¡Ya va! ¡Va! ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Daremos otra vuelta al avanzar.